¿Necesitas una solución de conectividad Wi-Fi confiable para tu empresa? Ruigi Networks, líder en soluciones de networking, tiene la respuesta. Más de un millón de redes Wi-Fi son Ruigi y se encuentra en proyectos de todo tipo de industria, con una necesidad en específico, asegurar la conectividad de red de nuestras empresas. Por eso, aquí te muestro las cuatro ventajas indiscutibles de Ruigi como solución líder en conectividad. Ventaja 1. Sin controladora física. Nuestra plataforma está 100% en la nube en servidores de alta disponibilidad, programada con inteligencia artificial y con una criptación a prueba de hackers. No más costosas controladoras. Simplifica tu infraestructura y ahorra dinero. Ventaja 2. Sin licenciamientos. Conecta y gestiona todos los dispositivos que necesites, sin límites de cantidades. Todas las funciones avanzadas están libres para cualquier dispositivo Ruigi. Ventaja 3. Configuración de red en 3 minutos. Configura tu red en tiempo récord. Sin importar la cantidad de dispositivos, puedes hacer la configuración principal en menos de 3 minutos, gracias a nuestros protocolos propietarios. Ventaja 4. 3 años de garantía. Con más de 20 años de experiencia y nuestro gran equipo de trabajo, podemos asegurar que nuestros productos son altamente confiables. Por eso, ofrecemos 3 años de garantía en todo nuestro portafolio Ruigi. Ruigi Networks. La solución líder en conectividad para tu empresa. Consulta nuestro artículo para más detalles. Contáctanos ahora.